Bueno, queridos amigos, queremos comunicarles que ya se ha lanzado la Semana Virtual de la Hispanidad. Es la primera que organizamos desde nuestro canal en YouTube, Historia con Patricio Lons, y desde nuestro portal, que también lleva mi nombre, patriciolons.com, del 6 al 12 de octubre de 2019. Y bueno, ¿quiénes participan? De España la tenemos a María Elvira Rocabarea, que no nos podía faltar, dijo que sí, por supuesto, que iba a estar con nosotros, así que vamos a preparar un video posiblemente con ella. Manuel Castro, un conocido locutor y periodista de la radio y de la televisión argentina, a quien quiero mucho, y que también dijo, me sumo, va a ser imperdible para mí. Del Uruguay, Mónica Luar Ribeiro Nicolielo, una extraordinaria historiadora uruguaya. De España también la tenemos a Emilia Landaluce, una historiadora y periodista muy capaz, que tiene un libro muy bueno, No Somos Fachas, Somos Españoles, que se nos recomienda muchísimo. También se suma a España Rafa Pal, que tiene un portal muy importante, es un extraordinario periodista de investigación. De Colombia, y bueno, de Colombia lo tenemos a Pablo Victoria Vilches, uno de los mejores historiadores de habla hispana. También se suma a Luis Gorrochatei, de España, a quien tuve el gusto de prologarle su libro sobre las invasiones inglesas, que se los recomiendo muchísimo. Por supuesto que también mi amigo Marcelo Gullo, de Argentina, un politólogo destacadísimo, que ha dado varias conferencias en España y en el extranjero. Y Enrique Romero, un periodista de radio y televisión argentina, de quien me aprecio ser su amigo, y con quien hemos hecho muchísimas producciones. Y ayer nos confirma también el padre Javier Olivera Rabasi, que es un extraordinario historiador, que tiene un canal que se llama Que No Te La Cuenten, que se los recomiendo muchísimo, que es muy entretenido y que además hace unos trabajos de investigación enjundiosos, y que es un conferencista de renombre mundial. Posiblemente se sume también Cristian Rodrigo Iturralde, que también tiene ganas de trabajar con nosotros en esta semana, autor de varios libros de historia, entre ellos 1492, Fin de la Barbaria en América. De Ecuador se suma el otro Ecuador, de manos del historiador Francisco Núñez del Arco Proaño, un extraordinario joven historiador del Ecuador, que se los recomiendo muchísimo que lo sigan. Tiene un libro fantástico, Quito fue España, que es una maravilla como trabajo de investigación. El Boletín de Información e Investigación Estratégica de México, a cargo de Miguel Salinas Chávez, que es un historiador, investigador y politólogo muy destacado. También Telev1, que no podía faltar de Argentina, se suma con su divulgación. Tenemos Valencia News, de manos de mi colega periodista Juan Carlos Castaño, también el portal Victoria Hispánico, y también tenemos el portal de la historia del derecho argentino hispanoamericano, en el cual está Gabriel Rocamona Ruiz y numerosos profesores de historia y de profesores de derecho de indias, que son unos investigadores extraordinarios de la Universidad de Buenos Aires, y posiblemente estén entre los mejores profesores de derecho indiano. Bueno, hasta ahora se ha sumado esta gente, y próximamente se suma también la profesora Josefina Ciudadne de Abad, que es una historiadora argentina que enseña a los Estados Unidos. Así que esperamos tu colaboración. Vos tenés un portal, o tenés un artículo, o un video que quieras divulgar. Esto es muy fácil, decís, nos avisas que del 6 al 12 de octubre lo vas a subir ese material. ¿Lo tenés hecho ahora? ¿Lo tenés con anticipación? Guárdalo. Lo subís del 6 al 12 de octubre, en tu portal, en un canal, en una radio en la que vas a hablar, en un canal de televisión que vas a hablar, en tu canal YouTube, en tu perfil de Facebook. Nos avisas, y nosotros, en nuestro sitio, SemanaDeLaHispanidad.com, anunciamos que vos, tal día, tal hora, vas a subir ese material. Luego vas a compaginar todo ese material, y lo vamos a subir a nuestro portal y a nuestro canal, y eso va a quedar permanente, como elemento de divulgación, como elemento de hermanamiento. Esta semana va a ser un encuentro entre amigos, lo vamos a hacer amigos entre millones de hispanohablantes, que queremos rescatar nuestra civilización, para poder enfrentar mejor, con mejores armas intelectuales, los desafíos del siglo XXI, y preparar así el próximo encuentro, la segunda semana de hispanidad, que será en el 2020. Queridos amigos, bueno, esta fue una iniciativa que la comenzamos dos argentinos, Marcela y yo, pero a la cual se han sumado inmediatamente, de toda la hispanoesfera, de todo el orbe que habla español, numerosos amigos, y esperamos que se sigan sumando nuevos amigos, desde Filipinas, hasta Nápoles o Sicilias, desde California más arriba, hasta la Patagonia, América, Guinea y la Península. Gracias. 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 Gracias.